Sí, estamos contentos de recibir al Ministerio de Turismo desde la parte religiosa en conjunto con la Municipalidad y Cultura. Dijimos, bueno, vamos a comenzar con esto que está como en pañales también en nuestro pueblo. Si bien tenemos la iglesia que tiene más de 100 años, tenemos otras iglesias también de diferentes credos, creemos que es importante poder comenzar con esto, no solamente en Ruiz de Montoya, en toda la región que se vaya expandiendo a los diferentes municipios que algunos ya están trabajando en turismo religioso. Para nosotros es súper importante también meternos en este circuito y aprender sobre todo lo que nos puedan enseñar y comentar desde la provincia, cómo trabajar, cómo recibir al peregrino, cómo tener, por ejemplo, el lugar abierto, disponible en fechas importantes del año para la gente de fe, que por ahí es algo que todavía no se está haciendo y lo queremos comenzar a hacer. Sobre todo en este lugar tan importante para Ruiz de Montoya, que es Cuña Pirú, la iglesia de Santa Cecilia con más de 100 años y el pesebre que se hace, ya estamos cerca de fin de año, hace 50 años. Este año va a ser la edición número 50. Entonces revalorizar todo eso que fue un poquito la fe y la historia que trajeron los abuelos. Hicimos la convocatoria súper abierta a lo que es toda la región de Las Flores, el consorcio, tenemos representantes de Jardín, de Capiobí. Y bueno, la idea es replicar también la reunión. Sabemos que es un horario por ahí laboral, el que hoy no pudo asistir, seguramente lo va a hacer en las próximas reuniones. Convocados también los diferentes credos, sí, algunos no pueden venir, mandaron a algún representante, pero es súper abierto. Hoy estamos visitando el municipio de Ruiz de Montoya, este hermoso municipio. Estamos desarrollando hoy una jornada taller de capacitación en turismo religioso a cargo de la disertante y la arquitecta Liliana Olexon, con su experiencia, su trayectoria en arquitectura religiosa en madera. Y bueno, nosotros estamos trayendo esta capacitación que está destinado primeramente a los párrocos, a los referentes institucionales de cada iglesia. El tema de cómo brindar hospitalidad, de cómo mantener durante todo el año. O sea, no hacer solamente lo que es temporada Semana Santa para que la iglesia esté abierta, sino que es durante todo el año. De poder venir los inmigrantes, como nosotros somos hijos de inmigrantes, venían con su historia, sus tradiciones, su fe, su cultura. Entonces, Misiones es una diversidad de arquitectura religiosa, diversidad de confesiones religiosas con base de cimientos jesuíticos. Y bueno, entonces hoy estamos trabajando, bajando. O sea, ¿qué hace el Ministerio de Turismo? El área de turismo religioso lo que hacemos es brindar asesoramiento, capacitación y asistencia técnica a los municipios o a quien solicite. ¿Para qué? Para crear, ver qué tiene cada municipio en materia de turismo religioso. Diseñar, diagramar circuitos flexibles de turismo religioso. En este caso, como la iglesia Santa Cecilia, hermosa iglesia en este municipio con historia, cultura, con una declaración de patrimonio del municipio declarado por Cámara de Diputados. Y ver qué otro más, qué otro recurso histórico, cultural, étnico podríamos tener para poner en valor y mostrar al turista. Y no solo al turista, sino al lugareño también. Bueno, esa es la idea de hoy. Bienvenidos a todos, están todos invitados. No solo los párrocos, como digo, sino el público en general, los estudiantes, porque el día de mañana son ellos los que van a llevar adelante. Orientación en turismo, secundario, universidad, guías, licenciado. O aquel profesional o emprendedor que tiene algún emprendimiento, o sea, hotel, por qué no el taxista, el ama de casa. Porque esto, el turismo religioso es transversal. Esto es hospitalidad, es el ministerio del recibir. De cómo nos gusta a nosotros que nos reciban cuando vamos a otro lado. Y bueno, de mostrar lo que tenemos, que tiene que ver mucho con nuestra identidad propia, nuestra identidad cultural, nuestra gastronomía, nuestro paisaje, como dice la arquitecta. Y bueno, trajimos el folleto institucional de turismo religioso que vamos a repartir a los asistentes. Y ahí está la impronta de la arquitecta, porque ella es la arquitecta que trabajó en cada una de las iglesias que está en el folleto de turismo. Gracias. 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 Gracias.